Oye, pero yo te quiero hacer una pregunta que creo que no te han hecho pero que me gustaría que me contestes con toda la verdad, con toda la honestidad del mundo porque yo creo que eso lo tenemos que saber A ver, Marco Millán, ¿qué es lo que tiene más en su casa, en su cajón? ¿Calcetas o calzones? Yo creo que calzones Definitivamente Definitivamente sí, de todos los tipos de colores y sabores Oh, ya fue extra, ya eso fue extra, información extra